Y le enviamos que los se llama el ordeño romántico en esta noche, Sidiaba. Yo no quiero que te vayas, no te quieres, te comprendas que me haces alta y terminar, es la solución, tan solo de pensar que ya no volveré a regresar, esa sorpresa tuya está tatuada en mi mente, las cosas no están tan mal, mejor reponte a recordar. Las cosas que vivimos, ya que se nos contaron, ya se le ha resolvido, desde que nos conocimos, que cambió, que nos pasó. Si te vas, llévate por favor, los recuerdos y besos que al día nos dimos, también las promesas que un día nos hicimos. Si te quedas te prometo, cuidarte todo el tiempo, tu silencio no me gusta, quiero hacerte una prego que me amas, me amas o no. Si te vas, llévate por favor, los recuerdos y besos que un día nos dimos. Si te quedas, llévate por favor, los recuerdos y besos que un día nos hicimos. Si te quedas, llévate por favor. Si te quedas, llévate por favor, los recuerdos y besos que un día nos hicimos. Si te quedas, llévate por favor, los recuerdos y besos que un día nos hicimos. Si te quedas, llévate por favor, los recuerdos y besos que un día nos hicimos. Si te quedas, llévate por favor, los recuerdos y besos que un día nos hicimos. Si te quedas, llévate por favor, los recuerdos y besos que un día nos hicimos. Si te quedas, llévate por favor, los recuerdos y besos que un día nos hicimos. Si te quedas, llévate por favor, los recuerdos y besos que un día nos hicimos. El ambiente, déjase bailando mi gente ¡Ea, ea, ea! Te presentamos ¡Ay, saludos a Ara y Chuy! Me veamos ¿Quiere bailando, bailando? ¡U, ah, e, ah! ¡Eso! ¿Quiere bailando y gozando? ¡Eso! ¡Y eso se baila y se goza! ¡Ea! Ya encontramos el regalo de Navidad ¡El regalo sorpresa! ¡Ay! 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 Lo baila la racita de Duarte Y a Guanajuato Lozara la quinceañera ¡Y eso se baila y se goza! ¡Ay, saludos a Ara y Chuy! ¡Ay, saludos a Ara y Chuy! ¡Ay, saludos a Ara y Chuy! Si quieres bailar guapango tienes que hacerla muy bien Porque si no lo haces bien con ella misma te vamos a dar Porque si te lo haces bien bailando así te conquistarás Si quieres bailar guapango tienes que hacerla muy bien Si quieres bailar guapango tienes que hacerla muy bien Porque si no lo haces bien con ella misma te vamos a dar Guapango para que aprendas con este ritmo se me engasaré Muchachas bonitas, muchachas, preciosas Bailando guapango se ve que le gusta Muchachas bonitas, muchachas, preciosas Bailando guapango se ve que le gusta Si quieres bailar guapango tienes que hacerla muy bien Si quieres bailar guapango tienes que hacerla muy bien Porque si no lo haces bien con ella misma te vamos a dar Guapango para que aprendas con este ritmo se me engasaré Si quieres bailar guapango tienes que hacerla muy bien Si quieres bailar guapango tienes que hacerla muy bien Porque si no lo haces bien con ella misma te vamos a dar Guapango para que aprendas con este ritmo se me engasaré Muchachas, bonitas, muchachas, preciosas, bailando botango, se ve que les gusta Muchachas, bonitas, muchachas, preciosas, bailando botango, se ve que les gusta Muchachas, bonitas, muchachas, preciosas, bailando botango, se ve que les gusta Muchachas, bonitas, muchachas, preciosas, bailando botango, se ve que les gusta Para toda la gente bonita que nos acompaña en esta noche, le presentamos esto al ritmo del Etapa Besito, labio, besito, frente, besito, cueñita, mento, cuerpo muy suavemente De tantas veces, besitos, debes salir abajo, derribaba, corto que tu piel Y un día te fuiste, sin despedirte Yo solo vivo de tus recuerdos, pues te he perdido, pues te he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste, sin despedirte Hoy solo le doy besos al aire Ojo mi cielo, feliz fuerte Hoy solo le doy besos al aire Besos muriendo por tocarte Yo no sabía lo que perdía, y me castigo a todos los días, al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro, pues te he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste, sin despedirte Hoy solo le doy besos al aire Besos muriendo por tocarte Hoy solo le doy besos al aire Ojo mi cielo, acariciarte Ya No te interesa, no me extrañas, no me quieres ni mirar Ni mirar Yo tengo un beso, yo toqué las tentaciones Y otros labios, si tú nunca has perdonado las traiciones Una, una, no haber sido cobarde En vez de besarte a ti, solo le doy besos al aire ¡Ey, tata! ¡Ey! 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 Como me gustan los ojos de esa morena No más los miro, se me reen, nos hijen al mar Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto a los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus delicioso brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes de verte al lado de otro querer Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros y a pie Es lo que no entiendo Lo que me llevan Para irte a ver Si eres una niña Y aún no cumples los dieciséis Quien te vio jamás se olvidará Esto es justo lo que me pasó Esto es justo lo que me pasó Si te sigo Si te sigo nada importa Siendo la vida tan corta No te puedo dejar No te puedo dejar de amar Con tan solo beso tuyo Y un minuto de cariño Me ha abrazado Me ha abrazado la felicidad No te quiero que te sigo Esto es justo lo que me pasa Y un minuto de cariño Y un minuto de cariño Y una vez me he llevado Y una vez me he llevado Y una vez me voy a ir Necesidad, para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros y a pie Es lo que no entiendo, lo que me llevan para irte a ver Si eres una niña y aún no cumples los dieciséis Nos vamos por acá arreglando un sistema técnico que tenemos Ahorita en un momento volvemos a enviarle más música en esa nochecita, claro que sí Saludando por acá a ese lado a la quinceañera de esa noche Esperando que se la pase lo mejor Tú también tienes quince años Y ya está listo O sea, vamos a seguir con eso de la siguiente manera, mis primos hermanos Eso ya lo conocéis Sí Necesidad, 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 necesidad Llegó el ritmo de esta cana, tanta la gente lo va a bailar Por todos lados se escuchan, todos lo bailan en colegas Se llama mi amor, tu culpa ya pasa Mira nomás vamos a mediar, yo sé que te guste la cana Te gusta el daña, te gusta el daña-daña Movete así, movete así, moviete así Muévete así, movete así Se queda sentado en el suelo Se quede sentado en el suelo Se quede perreando en el suelo Se quede perreando en el suelo Oye, mi muro gozadero Y el sencente de conjunto va a amanecer Oye, mi muro gozadero Y llego en el ramo de esta plata Toda la gente lo va a bailar Por todos lados a escuchar Todos los bailes en mi colega Se te va a evitar Mueve tu cuerpo, bella padre Mira, nos vamos a ver Yo sé que te gusta el da gana Te gusta el da gana Te gusta el da Te gusta el da gana Mueve, mueve ya Mueve ya Así, así, así Mueve ya Mueve ya Así, así, así Se quede sentado en el suelo Se quede sentado en el suelo Que rean, se quede perreando en el suelo Se quede perreando en el suelo Y loco Pófilo, se quede aquí Así, así, así Y llego en el ramo de esta casa Toda la gente lo va a bailar Por todos lados a escuchar Todos los bailan en tu colega Se te va a evitar Mueve ya Mueve tu cuerpo, bella paz Mira, nos vamos a ver Yo sé que te gusta el da gana Mueve ya Mueve ya Sí, así, así Mueve ya Sí, así, así Se quede sentado en el suelo Se quede sentado en el suelo Se quede perreando en el suelo Se quede perreando en el suelo Vamos a ver si se la saben Vamos a ver cuántas chicas lo bailan Con la botella en la cabeza La que aguante bailando todas las rolitas Se va a ganar un premio Un premio pero bien grandote Se va a ganar al vocaliza Y ¿Qué digo más solo? Bailando, bailando Eso, son, son, son Viene llegando la morena Y a la pista va a bailar Sola, 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 sola Viene llegando la morena Y a la pista va a bailar Que le hagan la rueda pa' gozar Que le hagan la rueda pa' bailar Que le hagan la rueda pa' gozar Que le hagan la rueda pa' bailar Toda la gente le grita, negra Eres buena pa' bailar Toda la gente le grita, negra Eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Pero mire cómo lo mueven, cómo lo mueven sin parar La botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero mire cómo lo mueven, cómo lo mueven sin parar La botella en la cabeza, a ella le gusta bailar A ver y cómo lo baila la quinceañera al centro de la pista La reina de esa noche Y miren nada más qué bonito lo está bailando con la racita de Duarte Con la racita de León Viene llegando la morena y a la pista va a bailar ¿Dónde está mi morena? Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Que le hagan las ruedas pa' gozar, que le hagan las ruedas pa' bailar Que le hagan las ruedas pa' gozar, que le hagan las ruedas pa' bailar Toda la que te le grita, negra, eres buena pa' bailar Toda la que te le grita, negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae A ver, vamos a hacer esa rueda más grande, vamos a hacerla más, 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 más grande Y queremos ver a la chincanera centro de la pista Vuelta, 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 vuelta Y abajo, 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 más, más abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, sí, señor Y todos los hombres borrachos Arriba, arriba la cheve En estas canciones se empieza la ventadera de cerveza Si señor 3, 2, 1 Ahora pongo a bailar Ahora pongo a subir Y ahora muevo el esqueleto que todo se hizo pa'l bailarín Ahora pongo a bailar Y ahora pongo a subir Y ahora muevo el esqueleto que todo se hizo pa'l bailarín A las viejas pongo a conchichar A las viejas pongo a saborear A las viejas pongo a cantuntar A las viejas pongo a disfrutar La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y todas las muchachas yo las pongo a bailar Quiere bailarlo Así, así Eso Y tú quieres saber lo que yo le hago a las viejas Mi compa zurdo Y le bailamos, amor Yo la pongo a bajar Y ahora pongo a subir Y ahora muevo el esqueleto que todo se hizo pa'l bailarín Y ahora pongo a bajar Y ahora pongo a subir Y ahora muevo el esqueleto que todo se hizo pa'l bailarín A las viejas pongo a cachondear A las viejas pongo a disfrutar A las viejas pongo a saborear A las viejas pongo a disfrutar La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a bailar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y todas las muchachas yo las pongo a disfrutar Bailando, 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 bailando Eso, bailele, bailele Ea, 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 ea Y los colegas de la música nos vengan ¡Vámonos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!